El caso se va Gustavo y María llevan tres años de casados En enero de este año Gustavo se enlistó para ser voluntario Ir al país de Haití cuando sufrió el terremoto que casi acaba con ese país Estando en Haití tiene un accidente automovilístico Y María recibe una llamada telefónica diciendo que su esposo había muerto Al mes de esa llamada telefónica recibe otra llamada telefónica donde le dicen que estaba vivo Él regresa a Phoenix, Arizona donde ellos viven Pero la relación no es la misma Gustavo hoy demanda a María aquí en Caso Cerrado Exige que vayan juntos a una terapia de pareja para salvar su matrimonio María contrademanda, exige el divorcio Y dice que su esposo es un zombi Cuando él regresa, ¿quién es? Cuando él regresa yo lo noto raro ¿Raro en qué? Explícame qué cosa es raro A su actitud De repente me lo encontraba parado y se quedaba viendo la lámpara y le hablaba a Gustavo ¿Qué te pasa? Gustavo, Gustavo Se quedaba y de repente le decía a Gustavo siéntate y automáticamente él se sentaba Y yo decía, ¿qué le está pasando? Él divagaba, no me decía Le decía, ¿estás bien? Tal vez está, no sé Recordando lo que vivió en Aguití Un trauma postraumático de esos, ¿no? Claro Y yo trataba de entenderlo O sea, dije con el tiempo Se va a adecuar otra vez nuestro matrimonio El amor que nos tenemos Que nos teníamos Y no, Gustavo seguía raro Un día traigo un video que quisiera mostrar Vamos a ver las imágenes Con evidencia Vamos a verlas Gustavo llevaba varios días sin bañarse y le dije Mi amor, métete a bañar y de la nada se mete a bañar con ropa Y él dice que no se da cuenta Las noches me asustaba demasiado Gustavo, ¿hasta cuándo? Acuéstate ya, Gustavo Gustavo, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo esto, carajo? Acuéstate ¡Gustavo, ya! Eso no ha sido una vez ¿Qué cosa es un zombi? Yo me puse a investigar Traigo un artículo que fue como el que más me ubicó en esta situación En Haití los padres vudús A las personas muertas las reviven Para tratarlos como esclavos Para que sigan órdenes Y era Algo de lo que Gustavo hacía O sea, yo le dije Métete a bañar y él se mete a bañar Y ni siquiera se da cuenta que tiene ropa Entonces yo me empecé a asustar muchísimo Yo digo que él es un zombi Claro, el problema es que Me imagino que muchas personas pensarán Que los zombis son personajes en las películas de terror Quizás por eso se le haga difícil a alguien creer ¿En tu familia qué te dicen? Mi familia es muy católica Y al principio no me creían obviamente Me dijeron solo reza y pídele a Dios Y así se va a solucionar Pero Gustavo y yo siempre íbamos Éramos como muy católicos Íbamos siempre a misa De repente él ya no quería ir Él decía que ya no creía en Dios Que después de ver todo eso en Haití Él dejaba de creer en Dios Y cuando uno no tiene una explicación concisa De qué está pasando Yo empiezo a creer en esto Claro Vi, me puse a investigar demasiado No a la primera dije Mi marido es un zombi Tuve un video Que también traigo Quisiera que vieran Sobre la situación que hay en Haití Y sobre el ritual que hacen para Lo vamos a ver Pero vamos primero a invitar a nuestros expertos Los que pasen a la sala El doctor Misael González Nuestra doctora psicóloga Vivian González Y el licenciado Carlos Valdés Quien es licenciado en Historia Y se dedica también a la santería Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Entonces ¿Has traído unas imágenes? Ok ¿Vemos las imágenes? Pero lo que hacemos de los que dicen Ustedes han estado escuchando todo el caso, ¿verdad? Déjame Doctor González ¿Existen los zombis? ¿Es mentira? ¿Es cierto? ¿Es una invención? ¿Es una leyenda? ¿Es un mito? Médicamente Médicamente hay un caso comprobado en toda la historia En lo que es la literatura Hasta donde pude revisar realmente Hay un caso de un científico biólogo Que fue hasta Haití Y pudo documentar y comprobar un caso Es decir Los demás cosas seguirán siendo un misterio Cuando se habla de la palabra zombi Como bien dice el video Se está hablando de alguien que muere recientemente Y a través de un ritual espiritual Pues logran revivirlo Usando hierbas Y una serie de productos Que son desconocidos para la ciencia médica Hacemos un corto receso A la vuelta Hablamos con la doctora Vivian González Y el licenciado Carlos Valdés No se vaya Que no parece tanto de misterio Hay un poco de realidad en todo esto O quizás mucha realidad Cuando te casaste Te casaste en una iglesia católica No era hasta que la muerte los separara En las buenas y en las malas Oye, tú piensas Que la muerte ya los separó a ustedes Estoy segura De que el Gustavo que se fue se murió Te recomiendo que tengas Un poquitico de paciencia Acuérdate que en cualquier religión Lo más importante es la fe y la oración Ahora la pregunta clave aquí ¿Cómo se le da reversa a él? Caso cerrado ¡Oh, oh, oh!